Chino, invita a la gente de Salta para que llene en San Lorenzo para apoyar a los mayores. Sí, obvio, el partido creo que es el sábado 11 si no me equivoco, pero todavía no sé el horario, pero ya lo estaremos pasando por todas las redes, así que vayan a alentarnos, que nos va a hacer muchos apoyos desde afuera para, bueno, dentro de la cancha sentirnos más cómodos en casa.